Hola a todos y todas, mi nombre es Polendiocares, soy médico veterinario de acá de la comuna de Villarrica y hoy les voy a presentar las 5 cosas más importantes a considerar para mantener una buena tenencia responsable de mascotas. En el número 1 debemos proveer los elementos básicos de nuestras mascotas, entre ellos ofrecerles comida adepada según su edad, mantener agua fresca y a libre disposición, mantener un albergue que lo proteja de las temperaturas extremas y, por supuesto, protección y cariño. Cereldo, identifica a tu mascota, idealmente mediante un microchip, e inscríbelo en el Registro Nacional de Mascota. De esta manera, si tu mascota se extravía, la persona que la encuentra podrá llevarla a una veterinaria, escanear el código y conocer los datos de su procedencia. Tercero, estimulemos el cueva y el ejercicio de nuestra mascota. De esta forma, mantenemos una adecuada condición corporal, prevenimos algunas enfermedades y también reforzamos el vínculo humano-animal. Recuerda siempre llevar a tu mascota con un medio de sujeción y recoger las deposiciones para evitar la transmisión de enfermedades. Prato, visita a tu médico o médica veterinaria de confianza, no solo cuando éste se encuentra enfermo, sino también para sus vacunaciones y desparasitaciones periódicas. Recuerda que desde los 7 años de edad se recomienda hacer un chequeo preventivo, como por ejemplo exámenes de sangre, de forma anual o cada 6 meses, para conocer la condición general de tu mascota. Quinto, esteriliza a tu mascota, tanto a machos como a hembras. Así ayudamos a controlar la población y evitamos la aparición de algunas enfermedades, como por ejemplo en las hembras, tumores mamarios, infecciones uterinas como biometra. Y en los machos evitamos la aparición de tumores prostáticos o testiculares. Por último y más importante, cuando abandones, adquirir una mascota es una decisión voluntaria y responsable que conlleva cumplir deberes y obligaciones.